muy buenas compañeros bienvenidos al canal de estamos jugando sp y aquí vengo con un juego que ya tiene su tiempo pero bueno ahora que hemos terminado la serie de la gran aventura de abobo no quería dejar escapar este juego y meterlo en nuestro canal de estamos jugando sp y se trata de un juego así un estilo me recuerda mucho a los lemmings no sé si alguien ha jugado a los lemmings pero era de unos hombrecillos que te salían y tenías que irle dando órdenes para salvarlos y llevarlos a una especie de portal y bueno este juego pues trata básicamente de lo mismo tienes una tribu que aparece como perdida en una especie de isla o de mundo extraño yo que sé y eres vamos tú eres como un dios o sea nosotros somos como una especie de dios esta tribu te invoca y adquieres una serie de poderes claro que no te lo van a dejar todo fácil hay como una especie de totems que si vas adquiriendo esos totems si lo vas poblando adquieren nuevos poderes y con esos poderes podrás dominar pues tierra agua fuego y otros poderes interesantes que la verdad está bastante bien así que voy a voy a entrar en el juego y ya durante durante la partida seguiré contando voy a poner al continuar la historia como veis tengo el juego pasado y voy a poner por ejemplo esta el primer poder por ejemplo pues eso no te lo dan fácil al principio aparecen aparecen los hombrecillos bueno aquí ya la tengo hecha voy a reiniciar el mapa aquí sí ahora el primer poder bien ya tenemos aquí el dominio somos dios bien tenemos a nuestra tribu aquí y ahora mismo lo que acabamos de sentir es una especie de estallido como un terremoto o algo así y se trata de un tsunami amigos un pedazo de tsunami como veis se entrará por aquí por el lateral de las montañas por encima y como veis ese totem es uno de los tontes que tenemos que conseguir este es el que tenemos aquí próximo así que vamos a por él ahí vemos como la tribu se dirige a este a este primer tótem ahora mismo puedo coger tierra puedo coger agua puedo coger lava vamos a tirar por aquí y cuando este poblado esté construido este totem nos dará un nuevo poder así que vamos a ver vamos a esperar a que terminen este totem este totem vale habéis leído no perdonad ahí ese lapsus que me ha dado bueno este totem no hace nada este totem simplemente está ahí para construir el poblado y este totem este siguiente totem si tiene ya el primer poder que es para solidificar el agua o sea para pausarla y no se mueva vendrá bien para parar el agua y sobre todo los tsunamis y nos han pedido que hagamos una especie de muralla así que como hemos visto antes que el agua pasaba por encima y se metía entre esas rocas lo que vamos a hacer es construir un muro con la lava si la soltamos rápidamente la lava se enfría rápido como estáis viendo y se crea un muro si sigo colocando aquí no sé cuánto tengo que colocar para que el agua no rebase pero bueno echaré bastante para asegurarme de que el agua no como estáis viendo estoy soltando de golpe la lava de todas formas abajo salen los controles y tal estoy liberándole el golpe porque así creará la muralla de golpe y no la va creando poco a poco que tarda más creo que me falta este hueco de aquí esta pantalla de este mapa como estáis viendo ahora mismo es bastante sencillo es fácil la verdad es que no es complicado y me he pasado el juego repito y debo decir que hay mapas muy complicados mapas donde tienes que moverte muy rápido tienes que ser muy hábil y muy rápido para evitar por ejemplo que tsunamis y volcanes pues devonen el pueblo y a tu gente y claro son cosillas pues que claro va con tiempo y juega con con la como decirlo vale el agua no pasa eso lo hemos conseguido ya podemos ir a por el siguiente tótem para solidificar el agua ahí vemos como se dirigen y ahora cuando cojamos este tótem y tengamos ese poblado iremos aquí que este pequeño monolito o algo así esta piedra contiene el poder de repeler el agua exacto una vez coja este tótem el muñequito el un personajillo de la tribu uno aleatorio se dirigirá a este tótem a este tótem digo a esta piedra y cogerá como una especie de paraguas o algo así que la llevará hasta aquí y hasta este otro poblado se le colocará esa especie de paraguas o cometa o algo así y eso hará que ese poblado esté protegido con una especie de de burbuja o repelente al agua igual que hay repelente al agua también lo hay para el fuego así que si el tsunami llegara ahí a ese poblado se activará como una especie de burbuja de cúpula que evitará que el pueblo quede inundado pues bien tenemos dos ya podemos solidificar el agua mirad un ejemplo ahora mismo el agua está totalmente estática aunque siga aquí en movimiento el agua no se mueve incluso si la si la colocamos por aquí mirad lo que ocurre se queda el agua así estancada durante durante por ejemplo 42 segundos 40 39 y eso nos dará un tiempo por ejemplo pues para ir para seguir trabajando bueno pues ahora que tenemos dominado el primer pueblo y el segundo pueblo que tenemos aquí un volcán esto pasa una cosa el volcán la lava va bajando y va creando suelo este suelo irá cada vez haciendo expandiéndose cada vez más hasta que llegue al pueblo que pasará cuando llegue al pueblo pues como hay vegetación empezará a arder las palmeritas arderá el pueblo y perderemos este pueblo como por aquí hay más vegetación seguirá hasta el siguiente pueblo que en este caso espérate ahora en este caso no seguirá porque aquí tenemos un pequeño tramo donde no hay vegetación así que el fuego se cortará hasta aquí y que más que más ah vale y es una de las cosas que tenemos que evitar así que lo que voy a hacer con el mismo aprovechando la lava del mismo volcán voy a hacer como una especie de voy a hacer como una especie de muro para más o menos conducir la lava hacerle un caminito para que el agua para que la lava quiero decir vaya por otro camino porque no me interesa de que la lava de que la lava llegue al pueblo así con esto lo que hago es modificar su su destino su rumbo y salvo temporalmente el poblado digo temporalmente porque el volcán cada vez que estalla se modifica un poco lo que es el terreno de alrededor y el muro este que estoy levantando al final terminaría por vamos no serviría de nada tendría que seguir así constantemente colocando un muro como lo estoy haciendo ahora mismo este juego como estáis viendo pues requiere también mucha paciencia pero está chulo está chulo la verdad es que es un juego donde podemos ver el comportamiento de las físicas del agua la lava y la arena y está bien hombre ahora han sacado mejores este juego ya lleva ya lleva un tiempo ahora podemos ver mejores comportamientos de las físicas en lo que se refiere al agua y al fuego y esas cosas pero oye está muy bien a mi me gusta otra cosilla estáis viendo aquí una cosa que antes no estaba aquí se ha creado una cascada que pasa que aparte del volcán tenemos otra amenaza y se ha creado como una especie de géiser o cascada así que esto tenemos otro problemita aquí tenemos otra cascada y eso tendríamos que ir haciendo caminitos de arena y de de roca hasta llegar a nuestros destinos nuestro siguiente destino es conseguir esta piedra la lava se nos está escapando por aquí voy a ponerle un muro levantarle un muro para evitar que la lava entre y bien ahora voy a coger a uno de los personajes y voy a llevarlo aquí si vemos que algunas veces los personajes al caminar por la roca se quedan estancados lo que tenemos que hacer para que puedan seguir caminando y avanzando le ponemos un poquito de tierra y hacemos el camino un poquillo más más suave por así decirlo ves que se ha quedado frenado ahora ves veis tiene así como una especie como un paraguas o como un cometa o yo que sé lo que es eso ahora mismo de color blanco y en el momento que llegue aquí a esta piedra invocará un poder que será ese protector contra el agua y ese paraguas se volverá de color de color azul con un símbolo de agua ah vale nos está pidiendo ayuda no puede llegar ahí esto es lo que acabo de decir hace un rato vamos a facilitarle el camino con tierra para que pueda trabajar mejor venga ahora puedes venga si ahora puedes ves veis ya ha cambiado lo que es esa cometa ahora tiene el símbolo de agua tenemos que asegurarnos de que va a llegar bien al destino aquí el volcán va bien sigue ahora mismo no es una amenaza y bien estos dos poblados una vez que este hombrecito llegue a este poblado y al otro y le ponga el protector están a salvo al no ser que la lava llegue a estos poblados no están protegidos contra el fuego y no hay una piedra del fuego en este mapa así que tendremos que tener cuidado constantemente de la lava como estáis viendo esto hay que ir esto es un peligro hay que ir levantando muros constantemente bueno el siguiente paso tenemos un poblado dos poblados este poblado ya está protegido se le ha colocado esa cometa y el personaje se dirige a este otro poblado mientras tanto vamos a buscar el siguiente vale aquí está aquí lo tenemos complicado porque tenemos bastante agua pasando por aquí lo que vamos a hacer es desviar este este agua por otro camino otro camino que ya sé por donde lo voy a mandar vamos a levantarle un muro y vamos a decirle al agua que cambie que cambie de camino lo que quiero conseguir es que el agua baje por aquí y se vaya por aquí da igual si llega a los poblados como los tengo protegidos contra el agua me da igual que el agua vaya por ahí incluso intente inundar los pueblos bien pues si amigos como he dicho al principio este juego me recuerda a los lemmings ese juego tan famoso tan conocido de personajes estúpidos por así decirlo personajes que no saben hacer nada aparecen en en una pantalla en un mapa y tienes que ayudarles a llegar al destino a un destino a una especie de portal y en este juego ocurre exactamente lo mismo digamos que por así decirlo yo digo que esto es como como si fueran los lemmings pero los lemmings de ahora si lo hubieran sacado si lo hubieran sacado ahora eran personajes que igual que estos porque estos no saben hacer nada personajes inútiles que no sabían hacer nada absolutamente nada y tú tenías que ir mandándole mandándole deberes tareas y poco a poco ibas conduciéndolos pues al destino que es al portal bien esto va bien ya tenemos el agua hemos desviado el rumbo hemos cambiado el rumbo del agua el agua se va por allí y ahora podemos podemos ir hasta este destino ahora tengo otro problema este agua no me amenaza pero tenemos ahora esta otra cascada que sigue amenazando pero no hay problema porque voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho con la primera cascada y la voy a pasar por aquí que se vaya por aquí este mapa esta pantalla es fácil esta más que nada requiere un poquillo de paciencia ir levantando muros y cambiar el rumbo tanto de la lava como del agua así la tarea de llegar a los pueblos restantes que son estos que estaban divididos por este río de agua nuestros personajes nuestro atribu puede llegar a ellos y puede terminar puede terminar su misión aquí pero puede terminar su misión gracias a nosotros que somos su dios que para eso nos han invocado para salvarles vale como va la lava va bien controlada ahora mismo está el volcán un poco dormido vamos a ver el agua al agua todavía le queda este juego te puedes pasar con este tipo de juegos horas y horas jugando ya según también la habilidad que tengas que tengáis tardaréis más o menos en pasaros el juego tenéis que tener también mucha paciencia y como ya he dicho y repito hay pantallas que tenéis que actuar con rapidez porque hay tsunamis aquí no aquí tenemos la suerte que tenemos un muro y no nos afecta pero hay otro otro mapa donde los pueblos están totalmente expuestos pues a los volcanes a los tsunamis y tenemos que actuar rápido para levantar muros y y coger tótem no tótem no piedras de protectoras de fuego y de agua y vamos pues ya está este río ya ya no nos afecta bueno sí todavía un poco un pelín aquí bien ahora sí ahora lo siguiente que tengo que hacer creo que no va a ser ni falta es llevar a esta tribu a este otro poblado a este otro tótem que este tótem el poder que tiene bueno ahora mismo nos sale el juego es así ir conquistando tótems hasta llegar al al portal que el portal lo tenemos aquí este es el portal una vez que tengamos todos los tótems este portal se activará se abrirá el portal tendremos que llevar a los personajes a la tribu aquí ellos se meterán por la puerta y de ahí pasaremos a otro mapa bueno el volcán empieza a ser una amenaza como estáis viendo vamos a volver a levantar un nuevo muro mucho más alto aquí pasa algo acabo de vale hemos construido un ya tenemos un poblado el portal se nos acaba de abrir porque ya tenemos todos los tótem y ah vale lo que ha pasado antes que hemos escuchado a gente gritando era porque cuando el tsunami ha venido se ha metido por aquí y ha destruido vamos ha matado unos cuantos unos cuantos personajes pero bueno eso no es problema porque eso ahora cojo yo un poquito de tierra y hago un caminito por aquí como no se deprisa este hombre el tsunami llegará hasta este poblado y lo inundará así que tiene que darse prisa y protegerlo del agua y ya ya mismo vamos a terminar el mapa ya tenemos esto casi casi ventilado vamos a ver es un poquito lento también porque ha elegido el camino más largo claro no tenía más remedio aquí había agua pero no sé no sé cómo pueden tardar tanto venga date prisa hombre ahí lo vemos haciendo footing venga 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 tú puedes venga 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 salva este poblado quedan 37 segundos venga date prisa venga ya estás ahí ya estamos a salvo ya no da tiempo mira al lado de un río para que podáis pescar está transmitiendo los conocimientos y bien amigos ya tenemos el el último tótem que tampoco tiene poder y ya solo queda llegar a este portal al último portal para pasarnos el juego como estoy viendo no hay problemas no tengo que hacer ningún caminito ni nada van a llegar sin problemas ahí vemos el tsunami vamos a verlo desde esta perspectiva como tenemos el muro no nos afectará y bueno ya aunque no aunque no tuviéramos el muro como los poblados están protegidos contra el agua no pasará nada vamos a ir a este poblado veréis lo que pasa ah vale acaba de salir una cosilla que se me ha olvidado decir cuanto más terreno tengáis con vegetación la vegetación se crea a partir de un pueblo cuando se crea el pueblo alrededor del pueblo se crean palmeritas y vegetación y si hay tierra alrededor se extenderá la vegetación con la ayuda del agua como por ejemplo si yo cojo ahora si yo cojo de aquí tierra y la coloco aquí esta vegetación avanzará y cubrirá de palmeras todo lo que sea tierra al no ser que esté cortada por roca o por agua o por lava que por cierto tener cuidado con el fuego con la lava porque si la extensión de vegetación se acerca a un volcán o al fuego pues claro el fuego irá quemando la vegetación y se aproximará a vuestros poblados al no ser que lo tengáis protegido del fuego que en este caso no los tenemos protegidos del fuego así que estamos a salvo del agua excepto del fuego pero bueno no pasa nada porque ya tenemos aquí a estos hombres que han llegado aquí 5 de 5 y nos vamos a pasar este mapa le damos a espacio aparece esta pequeña cinemática y apareceremos así de esta forma en todo se ocurre igual apareceremos en otro en otro mapa y bueno nada más voy a salirme al menú y esto es todo amigos es un juego no es un juego así del otro mundo pero es bastante entretenido es lo más parecido a los lemmings requiere de mucha paciencia y mucha habilidad y rapidez según en qué pantallas y nada más es un juego pues de físicas de físicas de agua fuego y tierra así que nada más si os ha gustado este gameplay compartidlo y nada más nos vemos pronto y seguiremos aquí enseñando cosillas interesantes en el canal de estamos jugando sp hasta la próxima chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.